Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días casi... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Ah... Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y tu viento No... Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Si tú te vas lejos de mí, ¿a quién me dejas? ¿A quién me dejas en este abismo de sufrimiento? Ya no me queda ni a quién yo darle todas mis quejas Solo me quedo como las hojas que van rodando todos los vientos ¿A dónde iré? Si yo no encuentro ya mi camino, si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino ¿Qué quieres más verme sufrir, si estoy vencido? Si estoy vencido y acribillado con tu mal pago ¿Ya qué más quieres martirizarme, si estoy herido? Tal vez tú quieres mejor matarme, no seas ingrata, pues yo que te hago ¿A dónde iré, si yo no encuentro ya mi camino? Si tú me vas a olvidar, toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino Si tú me vas a olvidar, toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino Si tú me vas a olvidar, toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino Amaneciendo te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios Voy con el corazón y el alma partida Voy con el corazón y el alma partida Vengo a decirte por última vez adiós Yo no sé por qué me marcharé Yo no sé si he de volver a besar tu boca Quiéreme Como te quiero yo a ti Y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia lloras tú, te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás, conmigo soñarás, conmigo gozarás Y espero que nunca te olvides de mí Y espero que nunca te olvides de mí Y espero que nunca te olvides de mí Te vas conmigo, conmigo vivirás, conmigo cantarás, conmigo soñarás, conmigo gozarás. Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. En cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida, pedazos de tu corazón. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy fiel, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Mis noches largas y tristes, te fueron cuando viniste, para inundarlas de luz. No tengo con qué pagarte, la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy fiel, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy fiel, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Allá tú si de veras me dejas, si estás decidida a cambiar en tu vida, mi noble querer. Allá tú si te encuentras con alguien, que llegue y que te hable, de cosas que a tu alma le puedan doler. Yo diría que pensaras las cosas, que no decidieras así de momento, dejarme de amar. Ya no ves que este mundo es ingrato, ya viendo de todo, en un triste rato, se puede acabar. Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí, ya podrás regresar de rodillas. Yo quisiera que tú me miraras en esos ratitos que estoy suspirando por nuestra pasión. Yo quisiera que tú me miraras, cuando con la luna me quedo solito, borracho de amor. Vaya tú si te olvidas de todo, las cosas de amores, después se recuerdan con mucho dolor. Y aunque quieras volver al pasado, yo te lo aseguro, no vas a lograrlo, ni hablando con Dios. Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí, ya podrás regresar de rodillas. Nunca más volveré a ser de ti. Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. En cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida, pedazos del corazón. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Mis noches largas y tristes te fueron cuando viniste para inundarlas de luz. Música No tengo con qué pagarte la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música 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 A un puereño dio carita como hoy era su costumbre. Música 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 La mujer que quiere a dos, los quiere como hermanitos, a uno le cargan las gaulas y al otro los pajaritos. Música Y hojas y hojas y hojas, hojas y hojas moradas, quiero solteras y viudas, ya no quiero las casadas. Música 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 Aquella noche llena de estrellas, que nos besamos por primera vez. Música Que me decías, mire no puedo, no lo conozco ni sé quién es. Música Aquella noche llena de estrellas, que nos besamos por primera vez. Música Música Que me decías, mire no puedo, vuelva mañana, vuelva otra vez. Música Me prometiste, quererme mucho, con toda tu alma. Música Me lo decías, me lo decías, que nunca, nunca me olvidaría. Música No se te olvide, que ayer juraste, un compromiso. Música Que me querías, con toda tu alma y tu corazón. Música Música Allí habitaban, dos palomitas, y allí formaban nido de amor. Música Aquí me tienes, en tu ventana, dándote quejas mi corazón. Música De media noche hasta en la mañana, cantan los gallos y sale el sol. Música 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 No se te olvide, que ayer juraste, un compromiso. Música Que me querías, con toda tu alma y tu corazón. Música 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 Tú tienes la culpa, que borracho viva. Tú tienes la culpa, que borracho siga. Tú tienes la culpa de mi perdición, porque me pagaste con una traición. Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito. Música Si ese es tu delito, no lo he de callar. Tú tienes la culpa, te sigo queriendo, y sigo bebiendo, y sin poderte olvidar. Música Música Tú tienes la culpa, que yo andé borracho, de que haya perdido vergüenza y honor. Música Tú tienes la culpa, que hoy sea un harapo, un harapo humano, no más por tu amor. Música Tú tienes la culpa, lo digo y lo grito. Música Si ese es tu delito, no lo he de callar. Música Tú tienes la culpa, te sigo queriendo, y sigo bebiendo, y sin poderte olvidar. Música Mi vida Mi vida fue un juguete para ti, sacaste de mi cuerpo el corazón. Música Como un cristal rompiste la ilusión, que dio vida a mi ser, creyendo en tu querer. Música Un mundo de maldad fue para mí, al arde de crueldad lo hiciste a mí. Música Y cuando me quitaste tu calor, enorme se quedó, mi pobre corazón. Música Juguete de un amor, su cuerda se rompió, el alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió, murió. Música Un mundo de maldad fue para mí, al arde de crueldad lo hiciste a mí. Música Y cuando me quitaste tu calor, enorme se quedó, mi pobre corazón. Música Juguete de un amor, su cuerda se rompió, el alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió. Música 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 Yo arreglo todo a besos, yo no tengo problemas, si quieres disgustarte, disgústate, te como a besos, te conquiste con besos, te conquiste con besos. Música 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 Con besos no hay dolor, y si lo hay, se alivia fácilmente, con besos no hay rencor, solo hay amor que brota en un torrente. Música Yo arreglo todo a besos, no hay arma más segura, pero si un día me falla, me daré el gusto de suicidarme a besos. Música 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 Ella anda contenta con otros amores, cambiando mi vida por dicha y placer. Música Así son las hembras, no tienen conciencia, nos cambian muy pronto por otro querer. Música Música Si tarde o temprano quiere arrepentirse, ya será muy tarde para remediar. Música Si algún día regresa y piensa buscarme, tendrá que encontrar ocupado el lugar. Música Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por ese querer. Música Música Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esa mujer. Música 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 Que bonita mujercita en la que ayer conocí, me beso con su boquita y un ardiente frenesí. Música Tenía sus ojitos negros que me hicieron suspirar, pues me hicieron prisionero tan solo con su mirar. Música Amorcito de mi vida no me hagas tanto pena, pues eres mi consentida y yo siempre te he de amar. Música Música Mi cariño yo te ofrezco por toda la eternidad, pensando en ti me amanezco, que haré yo sin tu amistad. Música Mi vida yo a ti te canto a la orilla de un palmar, que en este día de tu santo no me vayas a olvidar. Música Amorcito de mi vida no me hagas tanto pena, pues eres mi consentida y yo siempre te he de amar. Música Hoy hablas mal de mi vida y maltratas a mi amor. Música 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 Por tu querer, si te marcharas, porque no tienes compasión, por Dios mi vida. Vuelve a tus ojos a mi amor, porque aquí está tu corazón, que no te olvida. No me preguntes vida mía, que haré yo, si me dejaras, me moriría de dolor por tu querer, si te marcharas, porque no tienes compasión, por Dios mi vida. Vuelve a tus ojos a mi amor, porque aquí está tu corazón, que no te olvida. Vuelve a tus ojos a mi amor. Ay corazón vanidoso, ¿por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo, no hay amor correspondido, si no quieres amargarte. Pues hasta el desentendido, pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo. Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras. Pero esta vez hazme caso, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Haz como hace el chupamirto, que vuela de flor en flor. De pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto. Hay que tenerle al amor, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Cuando dos pajaritos juntan sus picos, es que se quieren. Cuando dos corazones suspían al verse, es que se quieren. Cuando dos corazones, que fueron los nuestros, se comprendieron. No faltaron envidias de toda la gente, se aborrecieron. Cuando un par de puñales, que fueron tus ojos, me hirieron de muerte. No creí que la envidia de toda la gente, me hiciera perderte. Cuando voy a mi rancho, miro juntitos los pajaritos. Me recuerdan aquellas miradas tan dulces de tus ojitos. Cuando salgo a los campos, llorando día y noche, busco el olvido. Esos dos pajaritos, rompieron su jaula, también ya se han ido. Cuando un par de puñales, que fueron tus ojos, me hirieron de muerte. No creí que la envidia de toda la gente, me hiciera perderte. Ojos negros que han venido a despertarme. A despertarme con aroma de las flores, cada vez que vengo a verte, ¿por qué te escondes? Ojos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Tu me darás de tu huerto una rosita, ay, que parezca blanca flor de amapolita. Ojos negros no se entristezcan, cada vez que vengo a verte, ¿por qué te escondes? Tu me darás de tu huerto una rosita, ay, que parezca blanca flor de amapolita. Ojos negros no se entristezcan, cada vez que vengo a verte, día yo solita. Ojos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Tarde por tarde yo los vengo a ver. Tenía mi prieta que la quería, pero ese amigo me la ganó. Ay, que mi suerte tan desdichada, que apasionado me quedé yo. Decía y decía que me adoraba, que nunca, nunca me había de olvidar. Me acuerdo tanto de sus caricias y el sentimiento me hace llorar. Le dije, prieta, te vas conmigo, o no te gusta lombelita. En un caballo flor de durazno, te irás al lado de un general. Dieron las once, luego las doce, por fin el alba ya amaneció. Pasó aquel día, luego otro día, pero la ingrata jamás volvió. Ya los candados están cerrados, por no saberse lo pretantear. Música Pobres de aquellos que se apasionan, de las mujeres que pagan mal. Adiós, conchitas y caracoles, también las perlas del ancho mal. Música Mujer ingrata, por lo que hiciste, caro, muy caro, lo has de pagar. Música Música Qué alegría saber que me quieres, que me quieres como yo te quiero. Y saber que tú a mí me prefieres como a ti, yo también te prefiero. Música Tú bien sabes que me traes del rabo, yo sé bien que te traigo de un ala. Qué bonito es el amor al centavo, así si vos, ni quien diga nada. Música Parejitos, mi amor, parejitos, sin ventajas, mi amor, sin ventajas. Parejitos, mi amor, parejitos, así si vos, ni quien diga nada. Música 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 La fruta se cae del árbol cuando hoy está madurita La mujer así le pasa cuando hoy está pasadita La piña en el campo es verde después se vuelve amarilla La mujer cuando se pierde cualquiera viene y la encilla Cualquiera viene y la encilla En lo alto de las montañas yo vi un gavilán volando Yo ya conocí tus mañas ya no me sigas rondando Ahora es en mi figura que ya conoces tu presión Pa' mí vales una pura y dos dobladas con queso Y dos dobladas con queso La vida me debe todo Que algún día le cobraré No más que se ponga a modo Le cobro con interés La vida me debe todo Pero ya caerá a mis pies Donde hace cruz el camino Ahí mero nací yo Y fue la cruz del destino Con que Dios me señaló Lo que nunca he comprendido Quién me dio este corazón Ay, 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 ay Yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Que así porque sí lloré Ay, 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 ay El sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Panteras aquí me tiene Vamos a vernos las caras Panteras no más no tiemblen Voy a arrancarle las garras La vida cuando nos debe Casi siempre es buena paga Ay, 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 ay Yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Que así porque sí lloré Ay, 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 ay El sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Que alegría saber que me quieres Que me quieres como yo te quiero Y saber que tú a mí me prefieres Como a ti yo también te prefiero Tú bien sabes que me traes del rabo Yo sé bien que te traigo de un ala Qué bonito es el amor al centavo Así sí, pues, ni quien diga nada Parejitos, mi amor, parejitos Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, pues, ni quien diga nada Qué alegría saber que en la noche Tú le rezas a todos los santos Pa' que nunca tengamos reproches Decepciones, ni amargos quebrantos Si suspiras, suspiro más fuerte Si me abrazas, también yo te abrazo Si me muerdes, te muerdo más fuerte Si me engañas, te doy seis balazos Parejitos, mi amor, parejitos Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, pues, ni quien diga nada Parejitos, mi amor, parejitos Sin ventajas, mi amor, sin ventajas Parejitos, mi amor, parejitos Así sí, pues, ni quien diga nada Parejitos, mi amor, parejitos Le quiero agradecer a mi destino, a pesar de que tanto, tanto me hizo llorar. Le quiero agradecer que muy a tiempo me desvió de la senda, de la senda del mar. Le quiero agradecer, aunque mis noches fueron noches de llanto, de rabia y de rencor. Le quiero agradecer eternamente que de tu mala sombra por siempre me cubrió. ¡Qué triste hubiera sido mi existencia si se prolonga el tiempo que estuve junto a ti! Estuve descendiendo tanto y tanto, pero mi fiel destino me rescató de ti. Ahora que ya todo se ha olvidado, y veo serenamente la historia de mi ayer. Destino, tú me diste otro cariño que curó mis heridas, que dejó aquel querer. ¡Qué triste hubiera sido mi existencia si se prolonga el tiempo que estuve junto a ti! Estuve descendiendo tanto y tanto, pero mi fiel destino me rescató de ti. Ahora que ya todo se ha olvidado, y veo serenamente la historia de mi ayer. Destino, tú me diste otro cariño que curó mis heridas, que dejó aquel querer. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, álame con ilusión, porque te quiero y te doy todo mi amor. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz, como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, acabado de nacer, Tú eres mi encanto, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.